Chicos, chicos, ya, guarden todo esto y vamos a la vender toda una vez A las 11 de la noche, claro, claro, vamos a una estación de policías a venderlo Que tonto, los policías no compran estos alos Chicos, 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 venden el carro que acabamos de robar Vamos, vamos, guarden todo esto una vez, guárdalo, guárdalo Esperen un segundo Es que Mickey, que Mickey Ya, por favor, pongan todo de su lugar, ya Ah, el coñón no estaba sosteniendo, no se lo vayan, bro Pero ya Toma tu placa, Mickey Que se supone que venga con el conchatarra, Mickey No vamos a ir a ningún lado con esto Con chatarra, si este auto es genial, míralo ¿Qué será que subamos en esta laza de salud? Yo creo que hablas la tierra Pintocolores, ¿eh? ¿Cuál es? Es color de polvorita Pero cuando le dé una mano de pintura verás que este carro será genial Será todo un rayo, será el campeón Es cierto, muy verdadero, y el único No lo pago Ya los enemigos No pares, no, no pares Las cromas, si la placa De mejor Tiene la plata, tiene la plata Y un tablero, un timón y un gran silenciador Esperen y verán todo el cielo que será Comerá Sí, 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 vamos, 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 vamos Rayo de fuego al por toda la ciudad Un rayón, es un rayón Rayo de fuego de las marcas, ¿dónde vas? Un rayón, es un rayón Es un rayón, sí, sí, es un rayón Rayo de fuego Sí, 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 vamos, 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 vamos Y el placer donde el fierro está pisado El eco El tubo de escabel o del freno La llengua Cuando rujas subo, me volví a sentir a peor Las chicas con miradas, me volví a sentir a peor Sí, 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 vamos, 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 vamos El placer donde el pueblo al por toda la ciudad Un rayón, es un rayón Rayo de fuego de las marcas, ¿dónde vas? Un rayón, es un rayón Es el mejor Sí, sí, es un campeón Sí, 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 sí Mundo de fuego Sí, 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 sí Mucho de fuego Te vas, te vas, te vas Que el fuego más por toda la ciudad Un gran beso de la voz Trae el fuego de las marcas Un gran beso de la voz Te vas, te vas, te vas, te vas 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 Te vas Te vas Te vas Te vas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!